Y llegó la gozadera, con la loquera Cansada de tanto sufrir, olvidada por tu infiel amor Cansada de tanto sufrir, olvidada por tu infiel amor Quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enojos, dejas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enojos, dejas mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Mañana cuando yo de aquí me aleje Y me pregunten qué será de mí Por más distante que de ti me encuentre Por algo siempre me has de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Será el descanso para siempre eterno Donde no existen ruidos ni rencor Si es en memoria o de mí, no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí, no sepan Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Será el descanso para siempre eterno Donde no existen ruidos ni rencor Si es en memoria o de mí, no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí, no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí, no sepan